hola qué tal linda gente shalom le hulam hoy en el rincón de grace voy a preparar una torta de manzana con naranja sin azúcar sin leche y sin manteca light con los productos que va a contener ya le va a dar el dulzor que necesita esta torta ayon va a opinar el rincón de grace el tapuach etz y tapuzim más o sony veli zucar veli hala ve blí hema machut me otaim a col tv y temi joli las odabay gam casher camo van parme también va a ser casher y parme esta vez va a contener huevo así que el que es vegano o vegetariano en lugar de huevo puedo colocarle otra cosa de acuerdo a su gusto y el que es celíaco en vez de colocarle harina común le puede colocar la harina de acuerdo a las posibilidades que ustedes tengan que puede ser harina de contenidos de almendra o de nuez o cada uno ya conoce su organismo hay un pie y es llelo bici a mí shelo y a con ola y mi tiboni o tiboni o tiboni y con bici a y con bici a y con lo hacer le pido y más que él y con lo que él y con lo que él y con lo que él que más rígile que más que más que más el pido el pido el pido el pido pero es muy divertido yo voy a hacer como hay me 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 se puede poner manteca y harina y los que no los que somos alérgicos a la lactosa y a los productos lácteos en vez de ponerle manteca y harina le voy a colocar como ya hice acá un poco de aceite en aerosol cada uno coloca de acuerdo a lo que tiene en su casa como va a ser la torta de acuerdo a lo que yo ya tengo en casa no tengo que salir a comprar tengo un poco de cada cosa más que ni ya le voy lo haré 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 hay lo haré lo haré lo haré lo haré voy a agregar dos cucharadas soperas de aceite y le haré el 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 lo haré por supuesto que no va con aceite de oliva pero utilizan el aceite o de canola o en aceite de acuerdo a su preferencia A esto le voy a agregar media taza más o menos de nueces, que es lo que me quedaba, y me quedaron también pasas de uva, le vamos a colocarlo. Y el jugo de la naranja con la pulpa, esto va a ir también, y hay aquí clippa de tapuz. Si no quiere tapuz, se le hace limón, también se le pide a ti, y amiz, amiz. ¿Cómo van? Mi xerroxel así me quema, queda quema a temie jolim. También colocado. Mientras tanto, que yo voy a preparar la masa, el que tiene batidora y el que no lo puede hacer en amasadora o a mano, esta vez lo voy a hacer a mano. Si hay un machuismo para hacerlo, yo voy a hacer esto en el bía, en el lugar de hacer el caramelo, en 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 lugar de hacer el caramelo, Tiro, a temie jolim la sim, mas se yes la jemba, vay, o mas a tem rotzim. Tiro, vincom d'vash, si rotzim el d'vash, o vincom eze, anie jolim la sim eze. Un dulce de manzana con canela. Ustedes colocan, si quieren, miel, y el que quiera hacerle caramelo, le prepara el caramelo. Para no hacerlo tan dulce con caramelo, yo hago algo diferente. Pero si el azot caramelo, a temie jolim la azot, le fiatan y la jem. Una vez que esto lo voy a esparcir, le doy el zem muhan. Tiro, se va mas cal, a temie jolim la azot, esta riba, vay, ti? O a temie jolim l'iknot, esta riba kazot, riba rotzim, rincom tapujei etz, a tem rotzim la sim, be tapuz. Mas se va a la jem. El que no quiere, esto lo pueden comprar en una dietética. Pueden comprarlo con azúcar o sin azúcar, en una dietética sin azúcar, o de acuerdo a su preferencia. Esta vez es de manzana y tiene trocitos de manzana. El que no quiere esto, puede colocarlo directamente de naranja o de acuerdo al gusto de ustedes. Una vez que esto lo tengo esparcido, yo voy a preparar como queda la masa. Lo voy a batir y lo voy a preparar. Y una vez que la masa la tenga terminada, vamos a cortar una manzana, que puede ser manzana roja o manzana verde. Después de que hayanle el tabasque mojana, voy a ponerlo en las tijotas tapujei etz, en el tabasque de manzana verde o en el tabasque de manzana verde, lo que es 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 lo que es. Fíjense, ya coloqué también las manzanas. Fíjense cómo queda, un poco líquida. Ni tan seca, ni tan chirla. Esto yo lo voy a colocar y una vez que esto esté colocado, el horno va precocido a 200 grados. Mejor dicho, lo calentamos a 200 grados, lo bajamos a 180 y lo dejamos el tiempo que necesita en la cocción. Puede ser 20 minutos, 25, 30, cada uno conoce su horno. Y una vez que esté terminado, lo vamos a decorar con coco y con cerezas. Mientras tanto los invito a suscribirse, que todavía no se suscribió, dejarme un like, recomendarme y dejen sus comentarios siempre en YouTube. Yo le respondo. Te voy a mostrar. 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 Te voy a mostrar el planning que se suscribió, sobre todo el primero. unos cuantos golpecitos y esto va al horno una vez que esté listo nos vemos en un ratito aquí ya tengo la torta recién salida del horno fíjense cómo quedó super caliente recién recién salida del horno, ahora la regla me sacaste de la torta vamos a hacer ¿cómo se puede hacer ahora? ¿cómo se puede hacer? vamos a ver ¿cómo se puede hacer ahora? ¿cómo se puede hacer ahora? vamos a ver cómo sale tirú y es a llanada fíjense el humo vamos a ver como salió prácticamente perfecta muy poquito quedó aquí está muy pero muy caliente por supuesto que hoy no la voy a cortar pero si voy a hacer otro vídeo mostrándoles cómo quedó la torta después que se enfría y la voy a terminar de decorar por supuesto el que quiere le agrega coco va a gusto de ustedes y le agrego unas cerezas es la época acá en Israel de las frutillas pero esto va más con cerezas que con frutillas presten atención que en poco tiempo vamos a tener Pesach y esta tarta yo la voy a volver a hacer tarta o torta como ustedes gusten la voy a volver a hacer con harina especial para Pesach o puede ser también con harina de papa va a ir a gusto de cada uno yo solamente les doy las sugerencias y aquí ya tengo mi torta terminada fíjense que presencia que bonito les vuelvo a invitar a que se suscriban al que todavía no se suscribió dejen sus comentarios debajo del video de youtube por supuesto que también yo los subo a mis tres páginas en facebook gracecoengrinspoon escrito en hebreo gracecoen graciela coen en castellano nos vemos en el próximo video shabbat shalom siempre me toca corriendo a última hora antes que empiece shabbat y subir el video un beso grande de mi parte un fuerte abrazo y gracias por estar del otro lado nos vemos en el próximo video chau chau bye bye laitraot bye 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 zé nashim shabbat shalom lequollan naitrae besercton nabah bye 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 bye